¡Suscríbete al canal! Con calma, porque pues nadie nos está correteando y mientras haya vida y haya tiempo y siga aquí en Planeta 2013, pues seguimos compartiendo. Y antes de pasar a la siguiente carta que nos toca, ya viene el número uno, que vendría siendo el mago, que como les decía Kohan, la escogió el otro día y la mordió de aquí. Entonces, esta es la primera carta del tarot, es la carta iniciática, es la fuerza donde todo empieza, donde todo comienza. Pero antes de interpretar al mago, me gustaría, en homenaje, antes de que se me pase, ya que está la energía presente, en homenaje a este magnífico, excelente y querido y entrañable actor Robin Williams, a quien yo amo profundamente, que a través de su vida, de sus películas, a mí me logró transmitir cosas maravillosas. De hecho, yo recuerdo cuando antes yo trabajaba en las empresas, porque pues para eso nos educan a la mayoría, ¿no?, para trabajar en una empresa. Y digo, hay gente que es feliz ahí, yo descubrí luego que no, pero cuando estaba yo en esta época de transición donde yo me cuestionaba qué hacer de mi vida, vi la película de Pat Shaddam, ya la había visto yo, pero la volví a ver. Y ahora la vi desde otro, desde otro punto, desde otro plano, desde otro nivel de conciencia. Y cuando vi esa película, empecé a llorar y a llorar y a llorar, porque no sé si ya la vieron ni si no véanla, pero fíjense muy bien, porque desde que inicia el primer texto del guión de esa película, es todo un viaje profundo al ser, a cómo expresarse en la vida, a quién eres y por qué estás aquí. Entonces yo, de verdad, vi esa película y yo lloraba y lloraba y lloraba, porque dije, es que yo quiero hacer, yo quiero hacer eso que hace él, yo quiero ser como Pat Shaddam, yo quiero dar mi vida para ayudar a los demás, yo quiero ir a los hospitales a ayudar a enfermos. En esa época yo, les digo, yo trabajaba dando cursos de capacitación en empresas de Afores, que nada que ver con lo que estoy aquí ahorita haciendo, haciendo el sistema financiero mexicano y de seguridad social y demás, y daba cursos de comunicación empresarial y de liderazgo y estas cosas. Pero había algo dentro de mí, que es mi propósito transpersonal, porque eso es lo que vine a hacer a este mundo, donde yo decía, yo necesito estar ayudando a la gente que está sufriendo de alguna manera. Entonces cuando yo vi esta película, a través de la magnífica interpretación de Robin Williams, pues eso es lo que realmente hace a un actor un buen actor, llevarte a estos niveles de profundidad que surgen a partir de un gran trabajo actoral, donde solamente se da si el actor también se comunica a un gran nivel, a un profundo nivel, con su alma, con su propia alma, con su lado oscuro, con su lado luminoso, y logra incorporar al personaje a tal nivel que causa este efecto en la pantalla. Entonces, quiero en honor a Robin Williams, que sigue para mí por aquí, por todos lados, he soñado con él, he platicado con él también, y bueno, respeto mucho la decisión que él tomó de quitarse su propia vida, ya hablamos en un programa hace un mes sobre el suicidio, y pues bueno, hay muchas cuestiones alrededor de esto, pero no estamos aquí para juzgar eso, sino para recordar todo lo maravilloso que nos dejó en vida, que fueron ejemplos de una entrega a su trabajo y a él mismo, de todos estos testimonios tan hermosos que nos dejó en sus películas. Entonces, bueno, quiero en homenaje otra vez, repito, a Robin Williams, presentaron un fragmento de una de sus películas también muy bonitas, y que tiene un gran contenido sobre lo que es la vida también, que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos, es un pequeñito fragmento, donde este maestro, que es interpretado por Robin Williams, empieza a romper paradigmas en los muchachos que están aprendiendo poesía en su clase, y aquí les hace un ejercicio muy interesante para que ellos descubran cuál es el verso que van a aportar a su vida. Adelante. Ahora, querida clase, aprenderán a pensar otra vez por sí mismos. Aprenderán a saborear las palabras y el lenguaje. A pesar de todo lo que les digan, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo. Veo que el señor Pitts piensa, la literatura del XIX no tiene nada que ver con la escuela de comercio o la facultad de medicina. ¿Verdad? Es posible. El señor Hopkins quizá también piense, sí, deberíamos limitarnos a estudiar al señor Pritchard, aprender la rima y métrica y olvidarnos de intentar alcanzar otras ambiciones. Les contaré un secreto, acérquense, acérquense. No leemos y escribimos poesía porque es bonita. Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana, y la raza humana está llena de pasión. La medicina, el derecho, el comercio y la ingeniería son carreras nobles y necesarias para dignificar la vida. Pero la poesía, la belleza, el romanticismo, el amor, son las cosas que nos mantienen vivos. Citando a Whitman, ¡Oh, mi yo! ¡Oh, vida de sus preguntas que vuelven! ¡Del desfile interminable de los desleales! ¡De las ciudades llenas de necios! ¡Qué de bueno hay en estas cosas, oh, mi yo, mi vida! Respuesta Que tú estás aquí Que existe la vida Y la identidad Que prosigue el poderoso drama Y que tú puedes contribuir con un verso Que prosigue el poderoso drama Y que tú puedes contribuir con un verso ¿Cuál será su verso? Y como dice el video que acabamos de ver En esta fabulosa interpretación de Robin Williams Porque la vida es un poderoso drama Y tú puedes aportar con un verso Entonces, ¿cuál es el verso con el que vas a aportar belleza a este mundo? Porque creo, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí En qué momento seamos llamados, ¿no? Cómo seamos llamados Pero, pues, si esto Yo lo veo, por ejemplo, en la vida de Robin Williams Creo que los versos que él dejó para nosotros Como público, digamos, ¿no? Como personas que teníamos contacto a esta figura pública Pues creo que son maravillosos Lo que él dejó en mi vida fue maravilloso Sin juzgar la forma en la que terminó su vida En el momento en el que terminó Eso es muy personal Y es difícil en cuestiones de suicidio juzgar, ¿no? Hay muchas conversaciones, opiniones acerca de esto Pero finalmente, como su esposa lo expresó En los comunicados que dio a la prensa No lo juzguen por la forma en la que murió Sino por la forma en la que vivió Todos los regalos Todos los momentos tan maravillosos que nos dio Porque una de las características de este actor Es que la mayoría de las películas que él hacía Tenían una gran carga de toma de conciencia De sensibilidad, de poesía, de belleza Y de verdad, pues en el arte El arte puede transformar la realidad El arte puede transformar vidas A mí, yo les digo, cuando yo empecé a vibrar En esta cuestión de querer cambiar mi carrera profesional Para dedicarme a algo que tuviera que ver Con el servicio a la humanidad La única película que vi Que me hizo llorar y que me hizo contactar con eso Fue la película de Patch Adams Y yo estoy segura que también tuvo que ver mucho La interpretación y el alma Con la que él dio vida al personaje Entonces, gracias Robin Estamos todavía aquí Y siento que tú también estás aquí con nosotros Que te convertiste en esta gran energía Gracias, 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 gracias Por ser ese maravilloso ser Y por dejar estos versos tan bellos en el mundo Pero entonces nos tenemos que preguntar nosotros ¿Qué es lo que queremos dejar en el mundo? Porque no sabemos cuándo va a terminar nuestra vida Tal como la conocemos en este plano Ya continuará como deba de continuar Pero ¿qué estás aportando ahorita al mundo? Entonces, ¿qué versos estamos dejando? Y es ahí cuando empiezan a veces estas crisis de transformación Y de cosas porque decimos No estoy dando lo que yo quiero aportar al mundo Entonces, tengo que cambiar esto Tengo que soltar esto Tengo que dejar esto Tengo que mutar Tengo que hasta cambiarme de país Yo no sé Iniciar esta búsqueda interna Entonces, es ahí cuando ya conectamos con el mago Porque el mago es este inicio De cualquier proceso en tu vida Cada vez que hay un comienzo Como siempre les he dicho Y que tiene que ver con la rueda de la vida No hay principio sin fin No hay fin sin principio No hay vida sin muerte No hay muerte sin vida Todo es un continuo ciclo Todo está cambiando Todo está mutando Todo no es estático La vida es un continuo Perder y ganar Perder y ganar Morir y vivir Entonces, cada vez que esta vida O este inicio se da Es cuando nos acercamos al emad Primero que es el que le da el empuje Pero luego venimos con el mago El mago que te dice Todo es posible El mago que es el adolescente Que creen sueños imposibles Pero que para él sí son posibles Recordemos como Éramos en nuestra adolescencia Que te decíamos Yo voy a hacer esto Y voy a hacer lo otro Y todo era fácil Y todo era posible Porque teníamos esta hormona Y este ímpetu Y este espíritu Que caracteriza al adolescente El mago ya tiene en su mesa La realización total del mundo Hay unos daditos que están ahí En la mesa Que tienen unos números Y estos dados Si ustedes los suman Dan 21 Y 21 es la última carta del tarot Que es el mundo Entonces Donde ya todo está realizado Porque el tarot habla de un recorrido Del alma Sobre un plano Desde el nivel más material Hasta el nivel más espiritual Entonces El mago Una de sus palabras claves es Todo es posible Ya está hecho Lo que tú quieres ser Ya lo eres Lo que tú anhelas Ya está hecho Solo te falta recorrer Este camino de los 21 arcanos Enfrentar Todos los estadios A nivel intelectual A nivel emocional A nivel sexual A nivel corporal Material Y ir pasando De un estado A otro Con trabajo Con un trabajo interno Con determinación Con fuerza Con coraje En el buen sentido De la palabra Y entonces Cada vez que uno Termina algo Inicia otra cosa Porque se dan juntos Son estas dualidades Que van juntas Y eso nos recuerda El mago Que siempre somos iniciáticos Que siempre estamos iniciando En otro nivel de conciencia Cuando realmente Hacemos nuestro trabajo Empezamos siempre En un nivel de conciencia Más elevado Más maduro Y más Que corresponde Al momento Que estamos viviendo Y entonces Les voy a leer ¿Qué dice en la vea del tarot Sobre el mago? ¿Qué pasaría Si este mago Se presenta Que es parte de ti Porque nosotros Somos todo el tarot No es que yo sea una carta O sea otra No, somos todo el tarot ¿Qué pasaría Si el mago se presenta Y te habla? Y si el mago hablara ¿Qué te diría? Estoy en el presente Cualquiera que sea La acción Que deseo emprender Ha llegado la hora De iniciarla Todo mi porvenir Está en ciernes En las decisiones Que tomo En este instante Haced como yo Ved todos los momentos En que No sois vosotros mismos En que no vivís En el aquí Y en el ahora Que es el momento De la eternidad Y lugar del infinito ¿A qué esperas? Desaseos De esos fardos inútiles Que son los restos Del pasado Y el temor Del futuro Encarno la alegría Que llamamos conciencia Estoy absolutamente presente Aquí En este cuerpo Entre otros cuerpos En un espacio Y un tiempo dados No estoy separado De lo que me rodea Soy consciente De la multiplicidad Asombrosa De todo lo que es Os invito a vivir Conmigo este inventario Sed conscientes De todos los espacios De toda la materia Árboles Plantas Galaxias Átomos Células Soy yo consciente No soy solo Un espíritu limitado En una forma determinada Me convierto En la totalidad De la obra divina ¿Cómo ser consciente? Es sencillo No debe haber Pasado en vosotros Ni futuro Solo un momento El momento cósmico Hay que cortar De una vez Por todas Con las desviaciones Del ego Las antiguas heridas Hay que desprenderse De todo plan De todo sufrimiento De toda programación Entonces Se llega a la luz De la conciencia Si estás vivos Para vosotros En el instante La muerte no existe Habéis sufrido Pérdidas en el pasado Y puede que las sufras En el futuro Pero aquí y ahora No hay nada perdido Aspiraréis Quizá a perfeccionarnos A mejorar vuestras vidas Pero en el momento No hay aspiraciones Estás ahí Con todo Tu potencial Yo El mago Me sitúo en este cruce De la eternidad Y el infinito Que llamamos presente Soy fiel A todo lo que soy Mi cuerpo Mi inteligencia Mi corazón Mi fuerza creativa Mi mesa de color carne Tiene sus tres pies Plantados en el suelo Me arraigo En alguna parte De la diversidad Y desde ese punto Actúo Entre la infinidad De los posibles Elijo uno Mi moneda de oro Punto de atracción Que me llevará A la totalidad Y ahí tiene El maguito Su monedita de oro En las manos Que es la elección Que él hace Para lo que va a dar Para este camino Que va a recorrer Donde está En el momento presente Donde no hay pasado Ni futuro Solamente Este momento El momento Hoy Aquí Aquí Y ahora Y ya me tengo que ir No, ¿verdad? Me quedan cinco minutos ¿Sí? Ok Entonces Esta es la segunda carta Del tarot de Marsella Que es el mago A ver si lo puedo poner aquí Y después Viene Seguimos el recorrido Está el empuje iniciático Con el mago Todo es posible Este Este adolescente Que todas las cartas Tienen un lado Digamos Positivo Y un lado Que hay que trabajar No lo quiero llamar negativo Sino que Dependiendo en el orden En el que salgan las cartas Se da la interpretación Cuando el mago Aparece en nuestra tirada Y no está Digamos En un orden ascendente En un orden creciente Entonces Hay que ver Qué es lo que Nos está mostrando Entonces un obstáculo Que es para lo que sirve También el tarot de Marsella Para que Identifiquemos los obstáculos Y los trabajemos Ahí Entonces Cuando el mago No está en su lugar Y que está Digamos Con una energía Mostrándonos Este obstáculo Por un lado El mago Te dice Todo es posible Estoy en el momento presente Esta es mi decisión Este soy yo Pero por otro lado También Como característica Adolescente El mago duda ¿No? Y entonces dice Ay Será Lo podría hacer Será posible Podría hacerlo Y si no me sale Y si no me creen Y si Y si pasa algo Entonces Porque así le pasa A veces también El adolescente Tiene esta dualidad ¿No? Que por un lado Dice Yo puedo comerme el mundo Y se enfrenta a la muerte Y escribe poesía Y dice Voy a hacer esto Y lo otro Y está lleno de sueños Y de planes Y tiene la vida Por delante Pero también Pero también por otro lado De repente viene Esta cuestión También del adolescente De decir Ay Híjole Y si no me sale Y si no puedo Y si no creen en mí Y si se burlan de mí ¿No? Todas estas cuestiones Que también aparecen En las lecturas Cuando tú preguntas Sobre un proyecto Sobre Sobre alguna cuestión En tu vida Que está Que está surgiendo Pues a veces Aparece el mago Bien acomodado Es decir Que la energía Va fluyendo Como este Todo es posible Este vivir En el aquí Y en el ahora Y a veces aparece Como el que duda Entonces Todos Llevamos este Arquetipo Dentro de nosotros Al igual que Todo el mandala Del tarot Porque yo al estar Interpretando La carta número uno Que es el mago También te estoy Interpretando El uno de oros El uno de copas El uno de bastos Es decir Todo el mandala A nivel intelectual Emocional Sexual creativo Y físico corporal Entonces Creo que ya me tengo De despedir ¿Verdad? ¿Sí? Dos minutos o uno Ya no entendí Dos Bueno Ok Y bueno Nos quedamos apenas En la segunda Cartita del tarot Que es este El mago El iniciático Creo que Estos mensajes Que hemos recibido A través de la vida Del tarot Son muy útiles Ojalá cuando veas Este programa Puedas reflexionar Un poco en ellos Porque no es casualidad Que estés viendo Este programa Y que hayan Y que haya yo empezado Con estas dos cartas Así es que Espero que hayas recibido Este mensaje Que te sirva Que te sea útil Que eso es lo más importante Y vamos a seguir Dentro de Dentro de ocho días Con este Este tarot De Marsella Con el tercer El segundo arcano Que es la papisa Que venía siendo el tercero Pero es el número dos Y bueno Vamos a ver Qué más sucede En estos días Que yo pueda compartir Con ustedes Les agradezco mucho El haber estado aquí El compartir este espacio De luz de transformación Y de amor Soy Daniela Contreras Recuerda que te amo Con todo mi corazón Y nos vemos aquí Dentro de ocho días Te mando un beso De mi corazón A tu corazón Chao